Quisela Ramírez, se nos cortó la comunicación, nos platicabas de que en Oaxaca se están buscando productos alternos o sustitutos a fin de poder invitar a la población a que consuma lo hecho en México, ¿no? Así es, Eduardo, y bueno, pues mira, esta comunidad además tiene la particularidad de que está muy cerca de la capital, en general son apenas 30 kilómetros las que separan a esta población, que por cierto tiene la denominación Osegache, significa siete mogotes, y en esta oportunidad que tuvimos de visitarla, te comentaba que, bueno, esperamos enviarte próximamente un poquito de este jarabe para que prepares tu producto. Y el sabor es casi idéntico al de la Coca-Cola, sin embargo ellos comentan, sobre todo son mujeres, las que lo preparan, dicen que si esto funciona, Eduardo, bueno, pues que puede ser una nueva fuente de generación de empleo, sobre todo pensando en las mujeres, muchas de ellas esposas de migrantes o que tienen esta posibilidad de generar su propio empleo, y estaremos pues ya pendientes, porque además se ha vuelto ya un poco, se ha dado la alerta entre los vecinos, entre los familiares, de que hay este producto, y pues con el enojo que hay con esta política antimigratoria, pues están pidiendo mucho esta bebida aquí en Oaxaca, no solamente turistas internacionales, sino locales. Pues dicen Gisela Ramírez que cuando hay situaciones que ponen en peligro nuestro trabajo o nuestra forma de vida, en vez de verlo como algo negativo, habría que verlo como algo positivo, y al parecer así lo están tomando ahí en Segache, ¿no?, generando nuevas oportunidades para generar negocio, fuentes de empleo y riqueza. Sí, fíjate que es muy interesante lo que se ve en estas comunidades, por ejemplo en esta comunidad que por supuesto invitamos a todos a conocer cuando tengan oportunidad, no está muy lejos de la ciudad, pero tiene una iglesia que fue retocada por el artista que ya falleció, Rodolfo Morales, que seguramente muchos podrán haber visto alguna de sus obras con mucho colorido, y lo que comentan mujeres y hombres en esta comunidad es de que no le tienen miedo a Trump y que creen que con estas alternativas, claro, que piden oportunidad para hacer más grandes estos negocios y que generen empleo, porque con eso la gente ya no se va, no necesitaría buscar alternativas de empleo. Pequeños, grandes empresarios están surgiendo en diferentes partes de la República. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y los comentarios. Muchas gracias a ti, Eduardo. Muy buenas tardes.